Ok amigos, bienvenidos a Call of Duty Black Ops 2 Zombies, ahora sí que sí, estamos en Nostalgicots y estamos en, bueno, compitiendo con Black Ops 3, para mí los mejores zombies que se han hecho nunca. Nos queda Transit, que el easter egg se puede hacer en solitario, aunque me habéis dicho que es muy complicado, yo lo voy a intentar y vamos a vernos ahora un tutorial. Después tenemos D-Rise, el mapa quizás menos querido de Black Ops 2, pero que también es muy bueno y obviamente voy a querer hacer su easter egg. Luego chicos, tenemos Buriet, para el cual también necesitamos 4 jugadores como D-Rise, Mob of the Dead, una puta locura de mapa, de la cárcel de Alcatraz, una locura y culminaremos con posiblemente mi mapa favorito de toda la historia de zombies. Es que de verdad, entro y veo a ese gigante ahí y la zona del pack a punch y no puedo chavales, no puedo. Origins, con su easter egg en solitario que es, si no el más difícil de la historia de zombies de hacer en solo, lo puede ser perfectamente. Hoy tenemos Transit, hoy tenemos el mapa del autobús y vamos a hacer lo de siempre. Vamos a ver el trailer del mapa y luego vamos a ver un tutorial del easter egg. No quiero ir por los campos de maíz sin el autobús, definitivamente no quiero. Definitivamente no quiero. Y los zombies de Black Ops 2 están extremadamente chetados, tío. Ojos azules. Rick Tofen está controlando a los zombies. Es que no me lo puedo mirar. ¡Madre mía! Trailer simples pero hermosos. ¡Me muero! ¡Me muero! Preordere ahora y obtenga la Nuketown 2025 bonus nap. Simplemente perfecto. Tutorial de Jugar Wicho. Tutorial de Jugar Wicho. ¿Qué pasa que te cuesta? No es porque estén muy bien el teatro de hoy aquí Jugar Wicho. Bienvenidos a un... Hola. Vale, chicos, pues no es tan difícil, ¿eh? Solo necesito habilidad, suerte, fortuna, capacidad, talento, magia y una p*** grande. Guía Transit, Black Ops 2, objetos, música, bebidas, armas, trucar, completa zombies. Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con una partida de zombies en el que va a ser una especie de tutorial y a explicar lo que podemos encontrar en cada parada, en lo que podemos formar las bebidas, o sea, todo. Estaba aquí una partida con David N.Way Predator, ha podado el gamba y empezamos. Nada más empezar lo que tenemos que construir en la turba. De verdad, yo no entiendo nada. Ay, Dios mío, escuchad esto. Puedes guardar armas en la nevera por si te sirve. Ah, sí. ¿Armitas también puedo? Esto sí que es. Ojito, que está el autobús por ahí ya llamando. ¿Necesitas una fuente de energía? ¿Cómo? ¿Cómo que necesito una fuente de energía? ¿Aquí? Impulsada por la conspiración. Hostia, no me acordaba que se abría esta puerta. Estoy flipando. Ah, esto es para el autobús, para ponerlo arriba. Hola. ¿Pero no puedo ponerla? Ah, vale, ya, porque tenía que saltar. Qué locura. Lo que no podía recordar. Sí. Conspiración. No, no salgas, no salgas. No salgas, no salgas, tranquilo. Vale, ya lo que me faltaba, un zombie quemado, tú. Vale. Antes un chaval me ha dicho una cosa, que voy a comprobar si es verdad, porque si es verdad literalmente me cago encima. Que me compre la Olimpia y que mate en el pecho con la Olimpia. Perfecto. Y ahora me ha dicho que si me compro munición de la Olimpia me da la Raygun. En la ronda 2. Si esto es verdad me parto los cojones en directo. Esto va a repartir mucho valor. Esto parece que podría ser importante. Hostia, no me lo puedo creer. Señor del autobús, me cago en su puta madre. ¿Puede quitar usted el autobús de aquí en medio? Chicos, 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 chicos. ¡Madre de Dios! ¡No! Mira, 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 mira todo lo que voy a depositar. Chicos, vosotros sois mis contables, ¿vale? Me tenéis que decir cuánto dinero tengo en total, porque yo ahora mismo ni lo sé. Dios, qué bien. Uy, me han dado mil más. Ah, porque, claro, la derecha es para retirar. Llevo como 35K o algo así, ¿no? ¡Sí! Y me gusta, me gusta, me gusta. Nah, esto es increíble, gente. Vamos a depositar 52.000 puntos. Madre de Dios. Buah, si lo mantengo pulsado no se depositan. Tengo que ir dándole. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Todo lo que hemos guardado, loco! Tenemos ahora mismo 50 más 20 y algo, 70 y pico mil puntos. Voy a intentar conseguir como 20 o 30 más y ya tendremos 100.000. A tomar por culo, estoy loco, mírame. ¡Woooh, vamos! Tenemos oficialmente 100.000 puntos para hacer los easter eggs. A pesar del gran troleo en las primeras partidas, hemos aprendido a jugar, hacerlo lo mejor posible y nos la acabamos de sacar. 100.000 malditos puntos en el banco para futuros acontecimientos. ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos ahí! ¡No, tren, que no grites! Bueno, 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 señores. Transit 2023. Equipo de ensueño, objetivo easter egg. Rarete, pero épico. ¡Mira, mira! ¡Que no me va el mando! ¡Lol, qué guapo! No creo que te vaya a matar este zombie. No, no, no. ¡Uy! Ticado y ratón, no me veo con ticado y ratón ahora mismo, eh, la verdad. Por cierto, aquí está el primer, la primera pieza del arma especial. Que alguien se baja aquí conmigo para pillarla, porque yo llevo unas escaleras para el bus. Al autobús y hasta luego. Tengo la pieza, tengo la pieza, tengo la pieza. La tiene, perfecto. Vámonos. ¡Yo me abandoné! ¡Eh! ¡Ay, corre! ¿Has quitado en la niebla? ¡Eh, se me subió Peter, eh! ¡No! Bueno, pero la puerta ya se queda abierto para luego, no pasa nada. ¿Esto qué es? Esto es para el bus, tú, mira. Ah, mira, 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 tú, 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 tú. Bueno, 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 bueno. ¡Ay, Dios! Con esto destrozas, eh, destrozas. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Corre, Alfa! ¡Corred! ¡Corred, chavales, corred, corred, lo tenéis! ¡Subid! ¡No veo, no veo! ¡Me muero! ¡Rotren, Misty, corre! ¡No! ¡Disparadle a la mierda de la cabeza! ¡Hostia, Rotren, estás perdido! Pero qué cabeza, si estamos súper lejos, ya no se ve. Vale, Rotren, nos vemos en la electricidad, ¿vale? ¡Todavía es Rotren, tío, estamos contigo! Vale, aquí hay tres piezas. Una es el panel este, la voy a pillar, para activar la electricidad, digo. Píllalo y lo montas y luego vuelves a por la otra. Nos falta un brazo de zombie. El brazo de zombie no había que matar al zombie para que te dropease. Ah, está lleno al suelo, mira. Ah, te lo he inventado. ¿Pillaste si quieres la turbina de nuevo? La tengo, la tengo. Cuidado, chicos, voy a prender el poder, voy a activar la electricidad. Esto significa que... Se viene la cocina eléctrica. Van a aparecer unos rayos. Cuidado que ahora nos va a spawnear de vez en cuando el zombie ese que se está creando ahí en medio arriba. Oye, ¿dónde están ustedes? ¡Que estoy escuchando a Richtofen! ¿Quieres cómo construir un motor portátil de algún tipo que pudiera calentarse mucho? ¿Cómo un motor de reacción compostenador? ¿Cómo que sí sabes? ¡Oh, estupendo! Entonces, estoy escuchando voces en tu cabeza. ¡Oye, el zombie hole o Maxis os matará a todos! Ya lo habéis oído, ¿no, gente? Un motor de reacción. Lo que viene siendo el arma especial, que se caliente mucho. Pues eso. Bueno, el plan es que aprendáis esta mecánica, mira. Aquí va a aparecer uno que se me pone en la espalda, pero si me pongo debajo de la farola, se me sube, se baja y hace ese portal. ¡Lol! ¡Pero qué guapo, tío! Entonces, si saltas, te vas a otra ubicación. Dios, pero yo no quiero irme a otra ubicación. Nadie quiere darme aquí. Ah, y el arma especial alfa la tienes que montar aquí, si no me equivoco. Aquí dentro a la izquierda. Vale, tengo una de las piezas. Ahora han faltado otras 16, pero bien. Vale, nos falta del arma especial el tiki-tiki, el turbopolla y el cable. Vale, lo tengo. ¿Es esto? Oh, decime que es esto, una cosa del arma especial. Me encantaría. Bueno, que casi muero. Impresionado. Bueno. El fuego del suelo habría que bajarse el molde, ya os lo digo. ¡Hola, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que sea la última vez que te veo triste en el suelo. ¡Mirad mi dinero! Me cobran 100 de comisión cada vez que saco. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ah, bro! What's going on, man? Deben tirar dinero de esa, tío. ¿Cómo se hace? Es que, tío, es mi cuenta. No te puedo dar, lo siento. Ay, 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 llegó el pago del Mixer. Llegó, llegó. Vale, alfa, tú que tienes la turbina. Ven a montarla aquí, así te la quitas de encima. La turbina. Eh, quisiera hablarte acerca de la turbina. Eh, no sé dónde está la turbina. Vale, vale, vale. Espérate, que a lo mejor hemos jodido el easter egg. Fuera coñas, creo que al morir se te cae la pieza. Y si ha caído en la lava, la puede haber perdido. Escúchame, eh, yo reinicié la partida, eh. A ver, obviamente, si no está la pieza, tenemos que reiniciar. Pero es que no me creo que esa pieza se pierda. Es que no me lo puedo creer. O sea, no creo que el easter egg se pueda bugear de esta forma. La habéis perdido. Tienes que reiniciar. No pierdas tiempo. He jugado más a este juego que en mi vida. Vale, como podamos recuperar la pieza... Le baneas directamente. Te baneo de Kiki. Todavía no he empezado a streamer allí, imagínate. Hola, buenas, ¿dónde está la pieza? ¿A ti, Alfa, te había salido? Mira, pues sí que está. Vale, el chavalito este que lo ha dicho... Me cago en tu puta vida. Como diría a mi abuelo, vaya un negocio. Son raras, la verdad. Hay un kaboom ahí. Alfa, por favor, no lo cojas. Es la primera vez que me sale esto en este. ¡Oh! Me sale la Rayga Mark II. No sirve para el easter egg, pero sí que sirve para ciertas cosas. Hostia, aquí hay una pieza en Natch. Claro, aquí hay una pieza en Natch. ¿Esto es Natch en un totem? Sí, ¿alguien me acompaña? Esto es una radio de mierda, chavales. Pero esto es para la mesa, no es para el arma especial, ¿verdad? Esto es para la mesa, pero yo lo que necesito es un tubito. ¿Dónde está la arriba? ¿Eh? ¿Ponía pieza? Sí. ¡Oh! Lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Yo es que pensaba que esto... Vale, chicos, venid, que aquí vamos a morir. Va, que alguien pille el cable. Vengan, vengan, vengan. Vale, el cable está aquí abajo. Te tiras hacia abajo, Rotten, y sales. Vale. Qué pinche ventaja es esta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya lo he pillado, lo despertable. No, bueno. No, no. Bueno, 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 bueno. He ido a saltar, me he chocado con alguien. Y me he ido, no sé, como a otro mundo. Hostia, el sniper, tú. ¡Venga, muérete! Vamos, vamos. He perdido ese... Vamos a parar de pasar de ronda, por favor, que ya estamos trolling hardcore. Cabaña, 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 cabaña. Cabaña, no hay ninguna cabaña. No la veo. ¡Oh, he encontrado una cabaña! A ver si a Pito me suelta ya, gracias. Vale, aquí tiene que haber una pieza del arma especial si no fallan mis comentarios. ¿Puede ser que esté aquí? Sí, sí, es la válvula, es la válvula. Uy, pim pam, perfecto, cojo la válvula. Tengo la válvula, Grefg, estamos preparados. Va, 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 va. Realmente necesito que todos tengáis titán, stamina mínimo. Yo diría que son las principales. Y luego necesitamos bastante pasta para poder tirar de caja. Porque todos necesitamos las granadas PEM. Y solo pueden salir de la caja. Hay que quemar la caja a tope hasta las PEM. ¡Ah, muerte! Vale, pues a muerte. ¡Uy! ¡Oh, my God! Gente que me ha matado de dos hostias un Ampeter. Aquí hay una farola, aquí hay una farola, aquí hay una farola. Nah, Grefg está out ya. Creo que hay una mecánica del juego que no conocía, que si te da tres zarpazos seguidos sin acuchillarlo, da igual que tengas el titán, te mata. Y ahora muere este. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Porque acabo de morir instantáneo. ¿Cuántos zarpazos te ha dado Ampeter? No sé, tres o algo así, pero tengo el titán. Me hubiera jodido mucho más si hubiéramos perdido las granadas PEM. Eso sí que me hubiera molestado un montón, pero bueno. Viene insistiendo, chicos, de que pillemos la lápida, ¿eh? En el chat me siguen diciendo lápida, lápida, pillado la lápida. ¿Qué lápida? ¿Qué lápida? ¿Qué lápida? La ventaja de la lápida. Si tu chat lo dice que es de Call of Duty, yo me fiaría. ¿Pero eso cómo se pilla? ¿Dónde hay electricidad? La tengo. Vale, tengo el arma de chorro. No es quizás el chorro que te esperabas, pero es un chorro. Tengo que llevarla al obelisco y calentar. Gente, me voy a silenciar para hacer esto. Estoy en la torre y si no me equivoco, tengo que calentar el arma. Tiene que estar muy caliente, ¿verdad? Pues venga, a calentar. A calentar, 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 a calentar. Perfecto, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, chicos. Estoy abriendo el apetito, tío. ¿Estará funcionando el paso, gente? ¿Me estará contando la Ray-Gan como arma explosiva? ¿A quién van a la B-23R ya? Qué mala, qué mala. Ya está, ya está, ya está. Lo ha dicho. Debes reducir el poder que transmite en un factor de cuatro. Estamos en el paso de las granadas peng. Vale, chicos, repasamos. Encima del portal, tiráis la pena al suelo. Saltáis y tiráis otra donde estéis, ¿vale? Tres, dos, uno. Tiramos pen. Salto. Tiramos otra pen. ¿Dónde coño estoy? Salto. Yo no tengo aquí ninguna farolilla. ¡Silencio! Creo que lo hemos hecho, chavales. Creo que lo hemos hecho. Creo que lo hemos hecho, chavales. Sí, 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 está ahí. ¡Lo hemos hecho! ¡Avamos! ¡Habla, Ritofen, háblame! Pues ahí está, chavales. Lo hemos hecho. Con tres, facilito. ¡Francid completado! ¡Ya está su imagen ahí! ¡Rotrim mankeando! ¿Cómo es posible? ¡Dete, suces! ¡Cúbrame, cúbrame! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Joder! Bien, chicos, tranquilos. Soy la última esperanza de la partida. Te cubro con la Raygan. No mueres, no mueres, no mueres. No me deja resear. No me deja resear a Peter. Es imposible resear aquí, chavales. Ya está bien. ¡Habla, salve, Ritofen! Las granadas de Rotren. A ver este pequeño clip. Tres, dos, uno. Tiramos pen. Salto. Tiramos otra pen. ¿Dónde coño estoy? Salto. Yo no tengo aquí ninguna farolilla. ¡Silencio! Ha aparecido lo que he hecho, chavales. ¡Hostia! Mirad cómo me sale ahora Transit. Porque he completado el easter egg. Me sale azulito. Mola, ¿eh? Bueno, diréis.